¿Qué tal gentecita? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Yo aquí en el edificio donde vivo, en Concepción, saliendo para el cuartel. Voy a pasar una tarde en La Bomba, en este penúltimo día de Fiestas Patrias. Creo que me va a tocar ir a ser guardia preventiva al sector de las fondas de la Laguna Grande de San Pedro de la Paz. Así que ya voy saliendo al cuartel. Voy en mi autito y voy a estar grabando un blogcito para ustedes para que puedan ver esta tarde de actividades en La Bomba y en la Laguna Grande de San Pedro de la Paz. Así que no olviden de suscribirse a mi canal, de darle like a los videos, de compartir, comentar, seguirme en redes sociales, en Instagram y en TikTok. Espero les gusten las siguientes imágenes. Gracias por ver el video. 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 ¡Hola, buenas. 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 ! ¡Hola, buenas. ¡Hola, buenas. ¡Hola, buenas. Bueno, Nicolás. Me dio hambrecita, debo decirlo. ¡Hola, buenas. 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 pero no tiene que nadie, que te resuelva a Paribá. Las cosas que no suelen, la gente no cuesta Paribá. De la noche se puede servir, a las que yo le doy. ¡Qué y qué 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 y qué. ¡Gracias! 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 ¡Supando a la limpa arriba! 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 ¡Dónde vamos! Esta es la tinta que viene a continuación va dedicado a todas las mujeres solteras donde están las vichotas ¡Arriba! ¡Esos de militos elegimos! ¡Aria! ¡Vamos dice! Y Y Y Y La ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!